No pierdas la oportunidad de unirte a Obamacare a través de la revista Insurance. Ahora mismo está ese plan para tu vida, para tu seguridad. No lo dejes pasar. Llama ahora mismo al número que está en pantalla y enrólate con ellos. Obamacare, a través de la revista TV, que hay miles de gente esperando por esa llamada. Sé feliz y haz feliz de tu familia. Con Obamacare.